No pudieron hablar del rival porque se enteraron después de haber jugado, pero toca a Nigeria. ¿Qué análisis previos hacen? Bueno, es un rival fuerte, sobre todo físicamente. Sabemos ya el historial que tiene en este tipo de categorías los países africanos en general, pero Nigeria también es un clásico de esta competición, donde lo hemos analizado, sobre todo tener mucho cuidado con su juego directo, con sus jugadores de mitad de campo hacia adelante, y sobre todo en sus transiciones, creo que es donde mucho daño te puede hacer. Así que sobre todo eso, tener en cuenta que es un equipo que va a estar expectante cuando nosotros tengamos la pelota para poder recuperar y salir de contraataque. ¿Quiere decir que se va a parecer más al primer partido quizás por el rival que a los últimos, por características o no? No, no sé si tanto, creo que en el aspecto físico puede que sí. Sabemos ya las condiciones físicas que tienen los equipos africanos. Y bueno, sobre todo te vuelvo a repetir, hemos hecho mucho hincapié en atacar con un cierto orden para tener cuidado y tener un cierto control en las transiciones defensivas. Javi, se habló mucho del último partido, de unos altos rendimientos, no solo individual, sino también colectivo. ¿Es un lindo problema el que te ha generado el último partido por los buenos rendimientos a la hora de pensar un once? Sí, creo que ya de por sí nosotros siempre tratamos de ir pensando el equipo partido a partido, de acuerdo a las características que necesitamos para cada partido. Obviamente dentro de nuestra idea en cuanto al juego, pero sí las necesidades también que nos plantea el rival. Así que para mí no es un problema, todo lo contrario, creo que es una bendición tener a todos los chicos tan metidos, a todos en un nivel alto, porque bueno, nos da posibilidades y nos da diferentes recursos. ¿Pensás que Nigeria va a asumir el compromiso del partido? ¿Tener la pelota, jugar de contra? ¿Cómo analizan el plan de partido ustedes? Lo que hemos visto es que es un equipo que le gusta jugar directo. Más allá de que pueda asumir el protagonismo, trataremos que no, que el protagonismo lo tengamos nosotros, tengamos el control del juego mediante la posesión de la pelota, porque es lo que nos caracteriza a nosotros y lo que estamos acostumbrados, pero sí hay ciertos matices que hay que tener en cuenta, que no tener pérdidas innecesarias en la construcción del juego va a ser básico porque ellos lo hacen bien y sobre todo, vuelvo a repetir, en la fase de ataque, en campo rival, tener el control de, bueno, sobre todo evitar que nos agarren mal parados. Hablaste de tenencia, de control, de evitar transiciones, lo repetiste. ¿Es básico tener también balance en la mitad de la cancha para vos? Además, conociendo el puesto, ¿cómo lo conoces? Sí, creo que hoy en día los equipos creo que ya no cuentan con especialistas, sino con un sistema, tanto para atacar como para defender. Nosotros tratamos de adaptarnos a esos, pero sí está claro que vamos a tener que tener un cierto control. El partido es un partido que tenemos que llevarlo con calma, saber jugarlo, ir aprovechando el tiempo del partido y no volvernos locos con querer ir a ganarlo desde el primer minuto. Javier, ¿el roce físico te preocupa y te ocupa con respecto a lo que puede generar Nigeria? Sí, bueno, es una de las cuestiones, ¿no? Sabemos que corriendo no le vamos a ganar, entonces es básico que la pelota sea nuestra. Creo que imagino un partido donde nosotros tengamos el control del partido a través de la posesión de pelota y a partir de ahí ir atacando en bloque y no quizás con jugadores descolgados, porque lo que te lleva a jugadores descolgados es hacer un equipo largo y en eso creo que nos saca ventaja Nigeria, ¿no? Entonces ir fase por fase, como lo venimos haciendo, como estamos acostumbrados, pero en este partido incluso aún más. La última, Nigeria sacó 6 puntos y hay punteros con 6 puntos, así que es un falso tercero, digamos, por lo que hizo. Si te daban a elegir en la previa a Nigeria elegidas o tocó uno de los más complicados. No, bueno, es verdad que salió tercero dentro de un grupo muy duro, muy difícil, jugando con Italia y Brasil, que son dos a priori candidatos a hacer un muy buen campeonato, pero no, tampoco creo que, lo dije desde el primer día, no estamos acá para estar eligiendo, es lo que nos ha tocado y sobre todo la tranquilidad mía está por cómo veo al equipo, cómo veo al grupo en general, con una muy buena armonía entre ellos, pero sobre todo con un muy buen nivel y un nivel alto en todos los chicos. Entonces eso te da la posibilidad de ir a enfrentar un partido difícil, porque son octavos de final de un mundial, pero con la tranquilidad de que vamos a estar a la altura. Javi, ¿cómo tomás vos el partido? ¿Cómo vís la previa a estos octavos de final como entrenador de la sección sub-20 en el marco mundial? Llegamos de la mejor manera que podíamos llegar, creo que, vuelvo a repetir, con niveles muy altos, con el grupo en general con rodaje, han jugado todos, han jugado una buena cantidad de minutos y hemos podido, el campeonato, los resultados y el nivel de los chicos nos ha dado la posibilidad de poder administrar los minutos de ellos y llegar todos con rodaje. Y a partir de ahora, bueno, es mañana ir por el partido con nuestras armas, con nuestra manera de jugar y también disfrutarlo, ¿no? Octavo de final de un mundial con nuestra gente. Si hace tres meses atrás nos lo decían, pagábamos por esto, porque estábamos afuera, así que ahora disfrutarlo también. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Gracias!